Que os haya gustado nuestro homenaje y presentación de cargos cresteros. Lo hemos preparado con mucho cariño y me alegro de que hayáis podido asistir para compartir con nosotros este motivo alto. Ahora hemos preparado un día de honor en la planta de arriba para todos vosotros. Pero antes de subir, damos un minuto que podamos apartar la pantalla. Y muchas gracias a todos. Gracias.